Y a mis amigos, les traigo pares, de las mejores, de mi gozar Y a mis amigos, les traigo pares, de las mejores, de mi gozar Si no te levantas, y mi cabeza aprieta Ustedes están cantando, me cae cantando, hasta que amanezcan A ver el ritmo de la monta, le apretan abajo Y a mis amigos, les traigo pares, de las mejores, de mi gozar Y a mis amigos, les traigo pares, de las mejores, de mi gozar Abre la puerta, abre la puerta, esto es un desayu Y a la gente, esto es un desayu Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, de las mejores, de mi gozar Abre la puerta, abre la puerta, de las mejores, de mi gozar Saludos, saludos, bello a saludar Saludos, saludos, bello a saludar A los abeños, bonito a cantar Saludos a todos, queremos brindar Saludos a todos, queremos brindar Con nuestra presencia, bello a cantar Con nuestra presencia, bello a cantar Saludos, saludos, bello a saludar 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 De la montaña, bello a saludar A todos, queremos brindar Saludos, saludos, absten Ay, María, María, el cocaño sé, dárame las cuentas que los pierden Ábrame, cocaño, que ya son las tres, y yo no he probado mi cocaño sé De la lucha de mi, busca de invitarle a comer, con el chocito en su barato y un sabroso a beber De la lucha de mi, busca de invitarle a comer, con el chocito en su barato y un sabroso a beber Si el arroz no pierde, basta de invitarle a comer, estas navidades no las paso yo No me caiga en la que no quiera yo, estas navidades caigan en el sol Vámonos, 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 que la parada se acabó Vámonos, 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 que la parada se acabó Que no, que no, que no, que no me da la gana, que no tengo que mí, basta por la mañana Vámonos, 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 que la parada se acabó Vámonos, 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 que la parada se acabó